Todas las claves para evitar la multa en Madrid Central, El Mundo. Las restricciones al tráfico en Madrid Central son una realidad este sábado, cuando el Ayuntamiento de Madrid comienza a sancionar a aquellos conductores que circulen por la zona sin autorización. Aquí, todas las claves para conocer quién puede entrar y de qué forma para evitar la temida multa. Los coches con matricula diplomática si pueden y yo no, pero ellos como políticos se creen dioses.